La Virgen de la Dulce Espera Hace milagro de tener un hijo. Señora mía, tú puedes hacerlo. ¿De qué manera? Rogando a tu hijo Jesús que escuche sus oraciones, sus peticiones, para que algún día tengan la noticia de que su vientre está ocupado por el fruto de su amor, el hijo tan esperado. Te lo pido, Madre mía, y te doy gracias. En diferentes partes del mundo se pueden encontrar personas que tienen una magnífica devoción a la Virgen de la Dulce Esperanza. Aunque en algunos sitios esta Virgen es llamada Virgen de la Espera o Virgen de la Divina Enfermera, al igual que la suelen conocer como la Virgen de la O, puesto que la misma no es más que una hermosa advocación mariana que se caracteriza por ser asociada con el Adviento y con la Espera de la Natividad de Cristo. Su celebración se lleva a cabo en las vísperas navideñas, específicamente del 17 al 23 de diciembre, y se trata de una imagen que desde que fue descubierta, describe a una Virgen que cuenta con un círculo en el abdomen que simula el embarazo, y en diversas ocasiones se logra observar la imagen de una Virgen que tiene la imagen de Jesús dibujada o esculpida en su barriga. Desde sus orígenes, la Virgen de la Dulce Espera se encuentra entre los más conocidos pasajes evangélicos, entre los cuales se logran encontrar diferentes escenas en las cuales aparece el periodo de embarazo de la Virgen. Puesto que este periodo empezó con la anunciación del Arcángel a la Virgen, pasando por el viaje para ascensarse, que tuvo una parada en Jerusalén, y que finalizó en Belén con el nacimiento del niño Dios. Pero de igual manera, la imagen de la Virgen de la Dulce Espera logra encontrarse en la visitación, la cual es la escena de la historia en la cual la Virgen María hace una visita a su prima Isabel, quien también estaba embarazada y en la espera de Juan el Bautista. El origen de la Virgen de la Dulce Espera atiene su inicio en el siglo V, puesto que en este siglo se comenzó al devoción de la humanidad a esta hermosa Virgen, que representó una de las primeras imágenes de culto para mediar la devoción cristiana, ya que se trata de una de las advocaciones marianas de la Iglesia Católica, que llevó en su vientre durante nueve meses al gran Salvador del mundo. La cual es la razón por la cual es conocida también como la patrona de las madres que esperan un hijo. Señora mía, te ruego por estas madres, estas mujeres que anhelan tener un hijo. Escúchala, señora mía, y lleva sus oraciones a tu hijo Jesús. Aunque la devoción por la Virgen de la Dulce Espera comenzó en Argentina con la instalación de una hermosa imagen de piedra en la parroquia inmaculada, por lo que a partir del 15 de mayo del año 1980, se entronizó esta imagen, la cual fue una donación de España a Argentina. Bendita seas, María Virgen y Madre. El Señor te llenó de gracia y alegría en la dulce espera de Jesús. Te rogamos por los esposos que desean el don de un hijo. Ayúdalos en esta esperanza y apoyarse en el camino de la vida. Acuérdate de los que han abierto su corazón a la adopción. Manténlos en la alegría de su generosidad. También únete a aquellos que han recibido los hermosos nombres de padre y madre, para que con vos den gracias a Dios por su grandeza manifestada en el niño recién nacido. Finalmente, recógenos a todos en el gran abrazo del Espíritu Santo, para que mostremos al mundo que podemos vivir como hermanos, porque todos, todos somos hijos de Dios. Amén. Madrecitas, todas ustedes que están en mi canal, están en mis oraciones. Pero ustedes no dejen de pedirle a la Virgen de la Dulce Espera, para que pronto pueda estar en su vientre, ese pequeño ser tan anhelado. Dios las bendiga. Un abrazo sincero de su amiga, pequeña Chapis. Y les recuerdo...